Hola amiguitos, bienvenidos a... Y que guay, en este vídeo de hoy me acompaña mi amigo Oscar, que también es un suscriptor de mi canal, mi prima Daniela y mi hermanita Itana, de Cirolas. Y vamos a hacer otro vídeo, que es la segunda parte, que se titula La Vuelta al Bosque Rubido. Darle muchos likes. Adiós, espero que os guste mucho el vídeo. Adiós. Tío, tenemos que encontrar el primer cristal del mundo. ¡Esto es lo que nos podrá conducir hasta el medio del Bosque Rubido. Así podemos destruirlo para que nadie pueda entrar más. Hay el botón de desactivación que destruiría todo el Bosque Rubido. ¡Pues venga, choca, tío! ¡Vamos a encontrar ese más lindo cristal! ¡Tío, tengo una idea! El primer cristal, porque yo he visto que el Pontechosa, el Oscar, y el Miguel White, están buscando el primer cristal. Pero tío, cada una de las llaves para escribir es más que prohibir. Está aquí tío, mira lo guardamos para que no lo encuentren. Necesitamos la llave, a buscar la llave. A buscar la llave. Pero tío, tío, está aquí la llave, hombre. Está aquí enganchado. No, esto es una rama. Seguimos buscando tío. Ya, es que lo hemos visto aquí. Pero qué ha pasado tío. No está. No está. Habrá que ponerse una búsqueda, una cristal y todo. Es que como son muy pequeñitos y este bosque es más gigante que yo que sé, me ha molido. Yo oí que los testes que los tres, que había, que tres no existían. Oscar, creo que este es el tercero, a ver. Lo puedo averiguar yo con mi detector, que lo había dejado rompí. ¿Era aquí? Sí, es el tercero. A ver, me diré, y el cristal es. Aquí. Es el tercero cristal. Sí, a ver, buscamos por aquí, que yo me lo he encontrado por aquí. Tienes que estar cerca. ¡Ya tenemos el tercero! Aquí está uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Yo me lo guardo de box. Aquí hay uno. A ver si hay más. No. No. A ver. ¿Es verdad? No hay más. Pero una cosa. Si está el segundo y... ¡Esclar! ¡El segundo cristal! Ya tenemos los dos. Pero una cosa, Oscar. Si tenemos el segundo y el tercero... Ah, bueno, tenemos que averiguar cuáles son. Pero, pero, pero... Pero una cosa. A ver. A ver si es el primero. ¿Va a aumentar abajo? A ver, vamos a ver. A ver. Vale, este es el... Este es el segundo cristal. Pero una cosa, Oscar. Si tenemos el segundo y el tercero... Pero veo el valor de mi bolsillo. Pero si tenemos el segundo y el tercero... El primero. El primero. ¿Seguro que es el que tienes tú? No, a ver, este. Es que este ya lo has detectado. Este ya lo has detectado. Claro que no. Es el uno de los primeros terceros cristales. Vale, pero, pero... Yo leí que faltaba el cuarto. ¿El cuarto? Es que estaba aquí el cuarto. Aquí sí, no nos ha dado tiempo. No, no, no nos ha dado tiempo para cogerlo. No, hay más. Es que el cuarto estaba aquí. Tenemos que buscarnos. Sí, que si lo encontramos, tendríamos que destruir el bosque prohibido de una vez. Bien, pero es que lo hemos visto aquí, a lo mejor con el viento se ha volado. Amiguitos, hemos perdido al Iker. Tenemos que buscarlo. A ver, Iker, 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 Iker. Pues no le responde. Pues no le responde. Habrá que buscarlo. Este no es mi detector de cristales. Y estas hojas, ¿qué te lo apuntan? ¿Qué es eso? Otro cristal, amiguitos. Y el tío lo he encontrado sin el Iker. Se va a poner súper emocionado cuando yo le digo que he encontrado este cristal. A ver, vamos a ver. Es el quinto cristal. Se nos queda el cuarto. Vamos. Dios, es que he perdido la luz, caramiguitos. ¿Dónde se ha metido este niño? Óscar, Óscar, Óscar. No está. A ver, acá hay muchas cosas. El detectador del Óscar. Pero es aquí en el suelo hay otro. ¡Ah! ¡Uy, ya está, ya está! ¡Voy a un niño! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿No está siendo el amigo? No, 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 no! No, 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 no. Mejor me voy y luego el chalequito. El tío me ha querido robar los cristales. ¡Ya tengo! ¿Dónde es que es? No tengo aquí, de mi herida. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Lo tengo! ¡Y tú vete! ¡Runca! Oscar, ¿estás por ahí? ¿Dónde te has metido, chico? Oscar, ¿estás con el dragón rojo por el jardín? Oscar, Oscar, ¿dónde te has metido? Oscar, Oscar, ¿qué ha pasado? Oscar, ¿no puedes hablar? ¿Estás aquí? ¿Dime algo? ¿Estás chisado? ¿Qué habrá pasado? Oscar, ¿no? Oscar, ¿no puedes hablar? Oscar, ¿no puedes hablar? Oscar, ¿no puedes hablar? Vale, y tiramos todos ahí y destruimos y ya no volvieron. Recordad, amiguitos, si queréis que hagamos el vídeo destruyendo el pesque prohibido, todos vamos a suscritos en el canal. Bueno, la tercera parte. Adiós.